Grande y sufrida victoria la del Real Madrid ante el Alba de Berlín para lograr la séptima en este top 16. 7-7, 7-2 para los de Pablo Lasso que cuando no pudieron tirar de brillantez lo hicieron de casta, garra y de cosas como esta. Esta Yeisy es de 3, triple de Yeisy Carros, que bárbaro. Que triple, madre mía. Y es que los alemanes jugaron duro durante los 40 minutos de partido, no se permitieron un respiro. A pesar de que en el primer cuarto los blancos terminaron con 6 puntos de ventaja y buenas sensaciones, nunca el Alba perdió el hilo del partido. El acierto de Mirotic, tanto en defensa como en ataque, fue lo más destacado del conjunto de Lasso. El hispano Montenegrino acabó el partido como MVP con 21 de valoración, con 12 puntos y 7 rebotes. En el segundo tramo los berlineses recortaron distancias con un parcial de 10-0 en los últimos minutos y con el Real Madrid necesitando más intensidad defensiva. Sin fortuna, de cara al aro, tuvieron que cambiar de actitud en la retaguardia para conseguir mantener el ritmo. Solo 14 puntos anotaron los madridistas en este periodo, algo poco habitual en el conjunto blanco. 3-4-3-3 finalizó la primera parte. Comenzaron los últimos 20 minutos y con ellos el cambio en el Real Madrid. Pocos puntos también para uno y otro equipo, 14-17. Y con el balón corriendo para uno y otro lado sin acierto. El partido estaba trabado y los triples en momentos decisivos del Alba hicieron que los visitantes acabaran con ventaja de 2. 4-8-5-0 en este tercer cuarto. Pero el Real Madrid sabía lo que se jugaba, sabía que no era su mejor día, pero siempre da la cara. 29 puntos en el último cuarto dieron la victoria final a los madridistas. Los 2-1 de Rudi Hedtsheimer, los triples de Carroll en los momentos más duros, La garra de Felipe y su acierto y tranquilidad en los decisivos fueron la clave para que hubiera ventajas de hasta 10 puntos para los madridistas. 7-7-7-2 final después de un partido duro con errores arbitrales sin brillantez, pero con garra y pelea por parte de los madridistas, líderes en su grupo del top 16. El domingo a las 7 volverán a la pista ante el Fuenlabrada.